De la sierra morena, cienito lindo, vienen a cantar Un par de ojitos negros, cienito lindo, de contrabando De la sierra morena, cienito lindo, vienen a cantar Un par de ojitos negros, cienito lindo, de contrabando A ver, me acompaña con ese coro y dice Ay, 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 canta y no quieres Porque cantándose al cielo, cienito lindo, los corazones Ay, 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 canta y no quieres Porque cantándose al cielo, cienito lindo, los corazones Mariachi, no, jalesco Sí, señor Es el un aire que tienes, cienito lindo, junto a la boca No se lo des a nadie, cienito lindo, ya me toca Y nuevamente viene ese coro y dice Ay, 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 canta y no quieres Porque cantándose al cielo, cienito lindo, los corazones Ay, 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 canta y no quieres Porque cantándose al cielo, cienito lindo, los corazones Sí, señor Fuertes las palmas, con mucho cariño Mariachi, nuevo calisto Bueno, y ahora vamos a pedirle, por supuesto Le enseñé a la charrita Maite Que les va a decir a todos ustedes unas palabras Bueno Bueno, solo agradecer a Dios Dios es por haber venido a mis piezas, ¿no? Y me doy cuenta verdaderamente Que están acá Las personas que me quieren y dicen Nada más, sí, sí, gracias Y hoy que es una noche linda Llena de felicidad para todos los que comparten en este momento El Mariachi Nuevo Jalisco le canta ¡Felicidades! Con el cordial aplauso a todos ustedes Felicidades Felicidades, felicidades Felicidades en este día Felicidades, felicidades Que tenga dicha toda la vida Mucho, mucho, mucho felicidades Para la charrita Maite Sia Venimos gracias a ti, para expresar nuestro amor Para desearme y abrazarte con calor Recibe nuestra inspiración, con esposo en la música Me llevo a todo el corazón, en un santa Felicidades, felicidades, felicidades en este día Felicidades, felicidades Que tengas dicha toda la vida Suerte, fuerte, fuerte San Palmas, con mucho cariño Aprovechando la ocasión, todo fiel y a desversar Lo que sentimos hace a ti, y es un griego de verdad Por ser tu dignidad, con estas copas de licor Que simboliza esta vez, un gran abraz Felicidades, felicidades, felicidades en este día Felicidades, felicidades Que tengas dicha toda la vida Muchas, pero muchas felicidades para la charrita Maite Y a ver qué les parece si todos juntos, todos, todos, todos juntos Con mucho cariño, para la charrita hacemos juntos Ven Charro, ven Charro, tú que se nota que tiene muy buenos pulmones Me vas a ayudar, y todos juntos con el Charro Vamos a hacer tres hurras bien fuertes por la charrita Maite Jijín, raro Jijín, raro Jijín, raro Una más Charro Jijín, raro Aplauso fuerte, todos juntos, con mucho cariño